Con Cable, vive la evolución. Vamos a presentarles información directamente de Bogotá con Rodrigo Rodríguez, los paros arrocero y este es un paro de aviadores. Veamos entonces la siguiente nota. ¿Qué tal? En la marcha también se encuentra la Asociación Colombiana de Aviadores Comerciales y vamos a hablar con su presidente para que nos cuente de qué se trata esta marcha. Buenas tardes y ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, buenas tardes. Estamos marchando junto a los demás sindicatos de Colombia defendiendo el derecho de asociación, el derecho a negociación y el derecho a la huelga, el cual está pretendiendo ser torpedeado por todos los agentes externos y consideramos un derecho fundamental que está en la constitución política y que donde logren detener y declarar ilegal y no permitir la huelga a los pilotos van a afectar casi que a terminar la negociación colectiva y el derecho a la huelga en todo Colombia. ¿Qué van a hacer cuando lleguen a la Plaza de Olívar? Todos los concentraremos allá y pues explicaremos a todas las personas presentes la importancia que es estar unidos, que es exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Miles de soldados y policías han dado la vida por la ley, por la constitución. Debemos exigir que se cumplan. Pues ya faltan pocos metros para que ellos lleguen a su lugar de destino y puedan hacer conocer las consignas que tienen y qué es lo que están buscando. Desde Bogotá, Rodrigo Rodríguez.